Cualquier persona, incluso la más sana, puede tener dengue grave y esta condición puede complicarse hasta el punto de causar la muerte. A todos nos puede pasar. Hoy existe una nueva forma de protegerte y proteger a tu familia. Hoy podemos hacer más para prevenirlo. Habla con tu médico. Protégete. Basta de dengue.